Con el aporte del 5% del presupuesto municipal, el gobierno local junto al Ministerio de Salud inauguraron la rehabilitación del centro de salud de la zona 2, barrio Perojoaquín Chamorro, que llevará el nombre de Indiana Hurtado, una héroe de batas blancas. La inversión que se está haciendo este año es de 350.000 Córdoba, ¿verdad? Se le va a poner nombre a este centro de salud, Indiana Hurtado, es la propuesta que hace la comunidad y la propuesta que hacen los compañeros aquí. Como una heroína, ¿verdad? De la salud, ella murió ahora con la pandemia y el COVID, murió trabajando. Hasta el último día, ella hizo un informe de todas las tareas y luego se fue para el hospital donde lamentablemente falleció. Hasta me da nostalgia de que el nombre de este puesto lleve el nombre de la compañera Indiana, ya que ella fue una fiel trabajadora, ella fue leal a su partido, fue leal a su compañero, leal a su sindicato. Me siento orgullosa, ¿verdad? De estar aquí en este puesto, con ella trabajábamos juntas, nunca nos separamos. Indiana Hurtado fue una enfermera que estuvo siempre al servicio de la población. Su legado fue reconocido por las autoridades de Ubicalpa como una heroína de la salud. Hija de Indiana Araceli Hurtado que ha laborado por mucho tiempo en este puesto de salud y muy agradecida después por el detalle que tuvieron con mi mamá al ponerle el nombre a esta unidad de salud. María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.